Mariposas volando y flores que bailan alrededor Sus bordados son el reflejo de su libertad Ella borda su mundo con hilos de ilusión Cada punta de su sueño hecho canción Sus manos dan vida a lo que solo ella ve El punto de cruz mágico es su poder Hola a todas, bienvenidos un día más al canal Yo soy Ira, estamos en Yo, Bordo y Tú Y bueno, empieza un nuevo mes Y vengo con el vídeo de avances del mes de marzo Lo veréis este vídeo unos días más tarde Porque lo estoy grabando a día 1 de abril Pero es lunes, aquí en Vizcaya es festivo Y como es lunes, pues hasta el fin de semana no publicaré el vídeo Pero a partir de hoy ya cuenta con los avances para lo que es avila Así que lo que os enseño lo he bordado justo hasta el día 31 de marzo Así que vamos a abrir el cuaderno con todos los avances Y os voy a enseñar labor por labor todo lo que he avanzado Voy a empezar con algo que tenéis muchas ganas Seguramente muchas de vosotras Y es un nuevo comienzo que os enseñé en el último vídeo No, el anterior Que os enseñé que me habían mandado desde Punto de Arte Un kit de estos que han sacado ellos Que es un kit con un diseño precioso De la chica está agarrando la tacita de té o de café Y me he puesto con él según lo recibía Os conté que tenía muchísimas ganas de ponerme con él según grabé el vídeo Y me puse y hasta que no le hice un buen avance para que se viera bien No paré porque quería enseñaroslo en el vídeo de hoy Y tenía poquitos días porque es que lo he grabado hace nada Así que voy a empezar con ese y enseñaros hasta dónde he avanzado Voy a por él Lo he metido todo en una carpetita de estas que me gusta Voy a retirar todo por aquí El diseño es este Ya os digo, tengo un vídeo entero en el que os enseño el kit al completo Muy al detalle Os lo dejaré linkeado por aquí arriba Y ahí os lo enseño todo bien con todos los hilos Bueno, pues me puse con el kit y empecé por el centro Ya os dije que eso es lo que iba a hacer Cogí y marqué el centro de la labor Que era justo por aquí Como por la tacita Y al principio iba a hacer lo que es solo la zona de las manos Digo, bueno, pues hasta que se noten bien las manos y tal Y tengo que deciros que hice más Os confieso que me ha costado un poquito como entrar en él Me pasa mucho a veces cuando empiezo una labor nueva Pero sobre todo al ser de papel, como cambiar el chip y volver al rollo del papel de antes Se me iba el dedo a tachar el papel Por la costumbre Pero una vez he entrado y ya he empezado a ver A ver algo A ver lo que bordaba Porque sabéis que al principio empiezas a bordar Y ves solo un manchurrón de colores Y no sabes por dónde vas O sea, o lo que estás haciendo Y dices, vale, sé que estoy haciendo esto Pero como que no se ve Pero ya en cuanto empiezas a ver lo que estás bordando Con unas puntaditas más ya como que surge la magia Bueno, os enseño directamente la tela Porque, ahí me encanta Le he quitado el bastidor para guardarle que no se estope Y falta punto lineal, eh Pero os voy a enseñar Además tengo muchas ganas de publicarlo en una fotito Lo voy a poner así Y espero que lo veáis bien De distancia Y aquí lo tenéis Ahí me voy a quitar el reloj ¿Qué os parece? Le he hecho ya la carita de la chica Lo voy a poner así para que veáis bien Con el diseño Ahí está Aquí yo creo que lo veis perfecto ¿Veis qué bonito queda? Me encanta Ya os digo, yo empecé por aquí Que es justo el centro Y al principio iba a hacer solo las manos La verdad es que hay bastante cambio de color Pues para darle definición Pero no acababa yo de verlo Va a coger más definición lógicamente Cuando le haga el punto lineal Pero luego empecé a hacer un poquito más Un poquito más hacia aquí Empecé a subir Yo no quería hacer la cara No la quería hacer todavía Pero subí y no pude evitarlo Y empecé a bordar un poquito Luego otro poquito Y ya dije Tengo que hacerla entera Porque no voy a dejar la cara media Así que quede así como rara Entonces ya hice la cara entera Y me ha enamorado Me encanta Y eso que le falta el punto lineal Y no se ve igual Le falta todo el punto lineal Que define Los párpados La nariz Pues todo esto No está hecho Estar solo Lo que es las cruces Y ya veis que tiene un poquito De esta parte del pelo Y esta zona de aquí Pues también tiene un poquito De pelo de por aquí Tiene también esta sombra Y este poquito de aquí Que veis que es a medio punto Porque por aquí se supone Que está como el humillo De la bebida caliente Y entonces esto ya está Lo que es las manos Están completas Menos este poquito Aquí ya irían las mangas Pero no me he querido meter Con esa zona de ropa Aquí sí un poquito Porque sale en esta parte Pues hasta terminar los hilos ¿No? Como suelo hacer Pero la cara la he hecho entera Y me encanta No me quiero poner todavía Con el punto lineal Hasta tener un poquito más Y darle ya a continuación Pero me encanta como está quedando Los colores súper bonitos Me encanta Lo que es en tema de cruces No sé exactamente Lo que he hecho Más o menos con el gráfico Sigue contando la cuadrícula Sé que es más de mil Pero claro No son cuadrículas completas Pero más o menos contando Pues lo típico de De unos tres Sabéis más o menos así En el gráfico Pues más de mil Igual hasta mil quinientas Y de tamaño es No sé Es que está quedando muy bonito Aquí ya me he ido No he llegado al final Por la parte derecha De la hoja Pero un poquito Ya veis que aquí He dejado este hilo colgando Para continuar Pero bueno Muy muy bien Ya veis que tiene La marca del bastidor Lo estoy haciendo Con un bastidor De estos de pinza En urge Y me está encantando Tengo muchas ganas De seguir con él Y darle más definición Y continuar Continuar Me ha gustado mucho Los hilos La verdad que muy gustosos De bordar La tela también Y la aguja me ha encantado Yo no sé si los hilos O la aguja en sí Las de John James No había usado O sea Tengo un paquetito Que pedí una vez Pero la verdad que No me había dado por usarla Y en esta viene Y me ha encantado Es más He pedido un paquetito En un pedido que he hecho Así que genial Vale Este por aquí Y vamos a por el siguiente El siguiente va a ser La última labor Con la que he estado bordando Ya os digo Ayer mismo Día 31 Y se trata De la casita El jardín de los conejitos En el Rabbids Garden Os dejo la foto Por aquí arriba Y bueno Lo tengo colocado En el bastidor Me vais a permitir Que no lo saque Porque Pues ya sabéis Lo que pasa Que nos cuesta Siempre enganchar la tela Y prefiero No andar soltándola Y poniéndola constantemente Y bueno Os enseño lo que llevo Os pongo la foto Por donde iba El mes pasado Que hice así Como ese rectángulo Y yo creo que aquí Lo veis bien Aunque no cabe entero Pero es que no quiero Alejar más La cámara Para que agabe así bien Al detalle No se vea tan de lejos La labor Ya veis que La tengo colocada En el NURGE este Porque me puse Por la parte de aquí abajo Me acuerdo que En el último vídeo De avances Os dije que no sabía Para qué direccionar Al seguir bordando Porque había conseguido Hacer como un recuadro Y completar esta zona Y tenía el recuadro completo Y os dije No sé si seguir Por arriba Si continuar esto Hacia arriba el todo Y encontrar el El tope de arriba De la labor El borde O si continuar por abajo Y subir Os dije eso Y la verdad Es que me da mucha pereza La parte de aquí abajo Porque es la parte Que menos me ha gustado Gordar De toda la labor La zona de la hierba Y de los verdes No sé por qué Pero la cogí Un poquito de manía Porque hay mucho Cambio de color Que luego sí queda bien Pero tampoco creo Que valga tanto la pena Y hay muchísimo Cambio de color Y a mí se me hace Por lo menos Un poquito pesada La zona de los rosas No sé si es porque El color me gusta más Se me hace más llevadera Bueno y la zona del conejo Tampoco es que ha sido muy allá Pero bueno Que me daba pereza Pero al final Me apetecía Llegar al tope de la derecha Al margen Al borde de la labor Y seguir subiendo Y bueno En la foto anterior No se aprecia mucho Pero en toda la zona Esta de aquí abajo De la hierba Del conejito Aunque llegué hasta aquí Había muchos huecos Y me faltaba bastante De rellenar Yo pensaba que era poquito Pero me puse Me puse Y hasta que no rellene todo Pues no continué Iba rellenando Claro Y continuaba con el hilo Pero aquí en esta zona Para rellenar los huecos Había ya tres cintas cruces Así que Que eran unas cuantas Y luego he continuado Total Que he hecho bastantes cruces Pero es que luego Epa Luego en lo que es el tamaño De lo que he bordado Pues no se aprecia Tanto No parece tanto Porque he bordado Lo acabo de apuntar Que he estado Miran Dos mil seiscientas cruces Que son bastantes Nada A punto lineal He hecho solo una gotita De un hilo Que dejé aquí aparcado Y os lo voy a acercar Un poquito Para que veáis Lo que pasa Que claro Pero no se Es una labor Que engaña mucho Porque he mirado El total Y llevo ahora mismo Un cincuenta y cinco por ciento Y me quedan Cuando empecé a bordar Esta labor este mes Me quedan Diecinueve mil cruces Que son un montón Para una labor así Que no se A mi no me parece tan grande Es verdad que es Es verdad que es aida dieciséis Pero no se No parece tan grande Como para llevar tantas cruces Pero haces Haces y haces Y a mi me cuesta avanzar O sea Me cuesta cubrir cacho Queda súper bonito Sobre todo el rosa De esta flor Es precioso Y nada He trabajado en toda esta zona De verdes Y os digo Hasta que no le meta El punto lineal Que aquí hay bastantes Para ir definiendo Todas las hojitas Ya lo veis en la foto No se aprecia tanto Hay muchos huequitos Que parece que no están bordados A ver Hay alguno que sí Que me falta por aquí Pero estos de aquí Por ejemplo Que están bordados En hilo blanco Igual que aquí Porque luego van Nudos franceses Por encima Y esos Con muchos salpicones De blanco Están ahí Y nada Hasta que he llegado Y quería subir un poquito más Por esta zona Aquí ya termina el verde Y empieza la zona del muro Y por aquí Todo el conejo enorme Que hay Que de ese sí Tengo muchas ganas De hacerlo Pero bueno Vamos subiendo Poquito a poco Por lo menos Ya he pasado el 50% He llegado al 55% Pero pues con ganas De continuar Y por lo menos Ir subiendo un poquito Parejo Ya os digo No he soltado el bastidor Porque así continúo por aquí Y seguiré hacia arriba Y tengo ganas De ir quitando Todos estos hilos Que dejé colgados Pero bueno Pues poquito a poco Estos son hilos Que tengo aparcados Que son combinados Entonces prefiero Dejarlos ahí Y a continuar después Así que nada Esta labor Pues hasta aquí he llegado Vamos a por la siguiente Ahora le toca El turno A esta de aquí Esta niña Tan dulce Que me gusta un montón Os enseño Os enseño la fotito Ahí en la esquina Es Snow Mars Mallow Os enseño la fotito De cómo la llevaba Y os enseño ahora Cómo la llevo Y la tengo así Espero que ahí veáis La diferencia He movido la labor Un poquito en el bastidor Para poder tener más acceso A toda la zona de la falda Que es en la que estoy ya Porque la zona de arriba De la niña Todo eso está ya completo Me falta punto lineal Por eso la he movido Todo esto me falta punto lineal Que no me he querido meter este mes Porque visualmente No se ve tanto avance Y quería centrarme En hacer caduces Tampoco he hecho muchísimas Esta labor es más pequeña Pero A ver si me cabía ahí Me he centrado Ya veis En continuar con la falda He rellenado Bueno He rellenado al final El amarillito del bolso Aquí Que me faltaba un poquito Y así he ido Como acabando colores Y dejándolos a cero Y es que me quedaban Muy poquitas puntadas Y entonces digo Va Es tontería Dejarlo ahí a medio hacer Y lo hice ya Y me he querido centrar En un poquito Coger la falda Por el lado izquierdo Y ir rellenando Para ir un poquito en orden Ir rellenando Intentar bajar Para ir centrándome Y ir de izquierda a derecha Completando toda la falda Aunque bueno Como tenía como varios cachos Así como haciendo ondas Los colores al final Van haciendo así como Sí Onditas Para hacer luego El efecto del color Pues quería ir rellenando Y bajar un poquito Para abajo Sin hacer mucho salto Porque esta es el Lugana 32 Entonces hay que andar con ojo Para no fastidiarla Pero he continuado Aquí hay muchísimo De los mismos tonos Ya lo veis Y mucho tono combinado Pero bueno Es ponerse Y ir haciendo 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 Sé que la falda Se me va a hacer muy larga Pero bueno Es entretenida Y me falta todavía La parte del bolso Que estuve tentada De terminarlo Pero me contuve Porque ya os digo Que quería ir más en orden Y por lo menos Ir completando hasta aquí Está entera Veis que aquí hay huequitos Que son como lunarcitos Y continúo por aquí Y os digo Las cruces que le he dado Que lo tengo apuntado Por aquí Ya os digo No son tantas Pero como es una labor Pequeña Pues el porcentaje Sube bastante Le he hecho lo mismo Que el mes pasado 1600 cruces Nada de punto lineal Y he subido De un 52% A un 66% Sin hacer Ni 2000 cruces Es que ya sube un montón Porque al final Es una labor pequeñita Y estoy en un 66% La verdad es que Esta es una de las candidatas A ser una próxima Labor terminada Que me estoy Me estoy quedando a gusto Acabando labores Y por lo menos Pues ya llevo tres Que eso Que lo que os iba a decir Que este mes he terminado La casita de otoño Tenéis un vídeo En el canal Justo dos vídeos Hacia atrás La casita de otoño De soda La terminé por fin Y bueno Os la voy a enseñar Por aquí Que la tengo Que os estoy contando esto Y todavía ni la he marcado Ni la he planchado Ni nada La tengo aquí Nada Os la enseño así rapidito Os la Ya os digo Os la conté bien En todos los detalles En el vídeo Entonces no me voy a demorar La verdad Enrollé la tela La he colocado aquí Y no la he vuelto a coger Tengo pendiente En cuanto me ponga Con la plancha Darle un toquecito Y a ver si la enmarco Pues esta está terminada Entonces estoy ya Quitando labores Y quiero reducir Porque me voy a meter Con labores más grandes Ya os enseñé En el último vídeo Dos que he empezado Que son grandecitas Bueno Una más que la otra Pero Quiero reducir otras Que ya tengo en marcha Y por lo menos Esta Al haber llegado A un 66% Pues ya Como que ya Las veo en la recta final Al pasar del 50% Y bueno Al final lo veo aquí Digo va Es la falda O sea Es un 66% Pero no es lo mismo Que un 66% De los conejitos Que os acabo de enseñar Que es un 66% Pero todavía queda Entonces esta Esta me está gustando mucho Más esta tela Tan bonita En rosa Con las pintitas Así Así en blanco Esta la compré En casa cenina Pero yo creo que En punto de arte También la tenéis Vale La tenía de hace bastante Ya os enseñé Que había hecho Otra labor en esta tela Y me parece Que pegaba muy bien Pero vamos Es la Pink Sprass Me parece que se llama Que hay Creo que hay en varios colores Y esta yo creo que La encontráis con facilidad Vale Así que nada Esta ha llegado hasta aquí Así que vamos A por la siguiente labor Bueno Vamos ahora Con las que van En bastidor grande Que son los Q-snap Que tengo por aquí Y voy a empezar Así de seguido con ellas Empiezo con la de Fight Like a Girl Os dejo la fotito Aquí arriba a la izquierda Esta he tenido que mover Al final el bastidor Ya para estar más cómoda Ya os conté Que lo iba a bajar Hacia abajo Y bueno Os enseño Cómo lo llevo Os pongo la foto De cómo lo llevaba Anteriormente Que básicamente Había eso Terminado Toda la parte de abajo Toda la balda inferior Y había hecho un poquito De aquí De la zona de Alicia En el País de las Maravillas Porque estaba aquí Sentadita en la balda Y nada He continuado por el centro En esta labor Ya habéis visto Que he ido siguiendo Diferentes técnicas Y son varios estantes En el diseño Y en uno de ellos Empecé por la izquierda Y fui todo Hacia la derecha En este aquí abajo Fui al revés Hasta completarlo Y aquí pues he empezado Por el centro Porque como tengo aquí a Alicia No quería coger Y luego empezar por aquí Colarme en alguna línea O algo Y encontrarme con que No me encajaba O algo Así que he seguido A raíz de ella He querido continuar Por lo menos Hasta llegar hasta arriba Aquí está el tope Y empieza la siguiente balda Que sería ya la última Que va a ser un cachito De nada Ya veis la foto Y no es como O sea Es como la de abajo del todo Y nada Me he centrado Ya veis en la zona En la zona central Y algún toque Le he dado por aquí Pues según era un hilo Que tenía Y quería terminarlo Pues he continuado Sobre todo si eran combinados Para no volver a colocarlo En los organizadores Tema de puntadas Le he dado 2.242 Que está bien La otra vez le di más Pero bueno Hay que repartirse Entre las labores Y este mes además Al tener nuevos comienzos Pues he tenido que repartirme más Y he pasado De un 65% A un 71 Esta también es otra De las que veo Enfilada para terminar Pero al ser más grandes Son muchas más puntadas Entonces me lo tomo Con más calma Si este mes Acabo este trozo Contenta O si termino este trozo Contenta Me meteré con uno de los dos Supongo que este Al tener más detallitos hechos Pero es una labor Que lleva puntadas Ya simplemente La balda de aquí Que también la he terminado El mes pasado Solo tenía hechas Las líneas Las azules oscuras Es que no se aprecia bien Veis tiene Lo que es la balda En sí tiene Cinco filas De cruces Y las de abajo Están en azul oscuro Que son las que tenía Pero por aquí Me faltaban muchas puntadas Las de marrones Y al final Igual son filas Que son casi 50 cruces Ida, vuelta Otra fila Entonces Aquí se te van Muchas cruces De mucho tiempo Pero luego No se aprecia tanto Y bueno Esta labor me gusta un montón Ya veis que la estoy haciendo En una aida De color azul marino Y nada Pues disfrutándola mucho Y queda muy graciosa Tengo muchas ganas De hacerle el punto lineal A Alicia Seguramente se lo haga ya Antes de pasar al otro lado Para por lo menos Ver la figura ya Pues con un poquito De forma Y definición Y nada Esta labor Hasta aquí Tampoco tengo mucho más Que comentaros Pasamos a la siguiente Bueno Si sigo con los bastidores grandes Tengo que pasar a esta labor Que es una de las De teleimpresa La única que estoy haciendo Ahora mismo Es la casita de la bruja Como yo la llamo La estoy haciendo Junto Junto con una compi Con Arte Arte en cruces Os dejo aquí abajo Su canal Para que os paséis A verlo Es una chica Que sacó canal Hace no mucho Y tiene también Cuenta en Instagram Y ya os digo Os invito a que Paséis por su cuenta Para que Para que echéis un vistacito Y veáis sus vídeos Y todo Y os digo En Instagram Que nombre tiene Bueno ya se llama Maite Pero la cuenta es Eso Arte en colores Creo que os lo he dicho mal antes Arte en colores Y Lo estamos haciendo juntas Lo que pasa que ya Ha empezado por el otro lado Se trata de Os enseño el diseño Bueno ya conocéis Son las casitas estas De colores Se trata de este diseño Y es el que menos He bordado este mes La verdad Bordé nada Solo un poquito Ni siquiera he completado Este trozo Que era el que yo quería terminar Pero la verdad Que este mes Nos ha dado Con las labores nuevas Y tal Quería haber rellenado Esta parte Y haberla terminado Pero me ha sido imposible Y bueno Tampoco le he dado Tanta prioridad A esta labor Me poner con ella Y por lo menos Terminar este trozo Y así Hacer esta parte de abajo Y poder mover un poquito El bastidor Y continuar Hacia esta zona central Pero bueno No ha podido ser Pues no No pasa nada Que le vamos a hacer Así que nada Esta labor Poquita cosa Así que pasamos A por la siguiente Bueno otra labor más En bastidor grande Esta es una de Petunova Se llama Autumn Pared Creo que era Bueno Os lo estaré dejando En el título Os pongo la fotito De estos paisajes Tan bonitos Que tiene esta diseñadora Que es de mis favoritas Con esas casas de colores Y los robos de fondo Que no sé Que tienen que ver Entre las casas Los faros Y los robos aerostáticos Es lo que más me gusta Y chicas de espalda Ya lo sabéis Por las labores Que voy enseñando Y nada Os he puesto aquí La fotito Como siempre Os pongo la foto De como lo llevaba Que espero que me entre Todo en la pantalla Porque la tengo Un poquito más de cerca Pero así llevo la labor Lo he pasado ya A este Bueno Es que no me acuerdo La otra vez Si lo tenía en este bastidor Este mes lo he tenido En este Tengo todo el ancho De la labor así a la vista Así me es más cómodo Y me gusta un montón Como está quedando Es un diseño Súper colorido Súper entretenido De hacer Y aunque parece Así que se avanza rápido No se avanza tan rápido Porque lleva Mucho cambio de color Que a simple vista No se aprecia Vamos No es confetti en sí Pero sí que hay Muchísimo cambio de color Para hacerle ese efecto No sé Como de textura Que tienen los edificios Luego mucho hilo combinado Y todo A ver Se hace bien Puedes poner el hilo Y cortar Y poner en otra zona Lo único es eso Que hay que andar cortando Rematando Y moviéndote Para hacer el efecto bonito Pero se hace bien En tema de cruces Le he hecho 2150 Sí 2150 Y he subido un 10% Este estoy intentando Hacer un 10% Cada mes Porque empecé así El primer mes Subía un 20% O sea en enero Es que es lo que tengo aquí El mes anterior Creo que Es que creo que de primera Subía un 20% No me acuerdo Tengo lo de enero En enero he llevado un 20% En febrero tenía un 30% Y ahora en marzo Tengo un 40% Esta labor Ya os digo Pues depende del tamaño Que tengan Es más fácil subir Un 20% O un 10% Que no otras Esta está En una AIDA 25% No AIDA no Una Lugana 25% Perdón Por eso las crucecitas Se ven más grandes Y bueno Es la misma tela Que usé con los milla Y así Me gusta mucho Como queda Aunque se vea La tela A través de las cruces No me importa Me gusta de vez en cuando Hacer Usar esta tela Para dar un poquito De descanso Y se hace muy cómodo Y las cruces Quedan súper bonitas Como veis He completado Estos edificios Y la parte del suelo Que la tenía un poquito De manía Pero ya dije Venga Antes de avanzar La tengo que hacer Me falta esta esquinita De aquí Pero como va en azules Hasta que no lo ponga arriba No voy a bajar Porque aquí lleva En este trocito de nada Lleva como tres o cuatro azules Y no he querido Hacerle punto lineal Hasta no tener terminados Por lo menos los tejados Quería hacer estas casitas Pero son más altas Que las de al lado Que las de la izquierda Ya veis que esta Con el tejado Pues llega aquí Y sin embargo Aquí le faltan los tejados Hasta esta parte Y luego lleva como otro árbol Tipo aquí por detrás Y lo que sí que he estado Haciendo es el cielo Ya veis No quería O sea He ido como alternando Al principio iba a haber No iba a subir tanto Pero al final Fui completando Ya os digo Hasta por lo menos Llegar a la parte de abajo De los tejados Y quise meter el cielo Para ver qué tal Y la verdad Es que son unos Colores preciosos Ya veis que efecto De cambio de tonos De azules De mezcla De oscuros con claritos Y luego esta zona De la nube Que hay algunas cruces Que son completas Blancas Y entre medias van Medias cruces Le hace como un efecto Así Para darle volumen Muy bonito Y aquí vemos Ya parte Del globo Aerostático Que tenemos aquí Que tengo unos hilos Ahí Aparcados Que son estos De aquí De esta zona Y aquí se ve La cestita Pero ahí no he querido Continuar Estaba tentada De hacer el primer globo Pero no Porque digo Se me va a quedar Esta parte descolgada Así que nada Ahora en cuanto lo coja Haré los tejaditos Y ya continuaré Y bueno No sé si ya Me meteré a hacerle Todo el punto lineal De la parte de abajo Que tengo muchas Muchas ganas de hacer Y la verdad Que con esta labor Muy contenta La estoy haciendo Con Stitchy Que nos había dicho Y vamos Vamos a nuestro ritmo Igual que con Maite de arte En colores Vamos a nuestro ritmo Cada una Lo que quiera ir avanzando Y sin más No tenemos Cantidad de cruces Ni nada Y nada Voy a por el siguiente Bueno Vamos a por otra labor De las Que son más grandecitas Que tendría colocada En bastidor grande Pero ahora Lo tengo quitado Se trata de la Herbal House De Mastracova Os pongo la foto Por aquí Ya la conocéis Llevo ya un tiempo Con ella Y esta vez La tengo guardada Y quité el bastidor Porque me voy a mover De zona Y nada Os enseño Cómo la llevo Este mes Ya me está costando Que entre en cámara Pero bueno Como la parte de abajo Ya la hice Os la enseño Por aquí arriba Os pongo la foto Aquí en pequeñito De cómo iba Pero básicamente Os lo digo yo El mes pasado Os enseñé terminada Ya esta casa Con estas figuritas Esta no me acuerdo No la he hecho Eso lo he hecho Todo ahora Voy a buscar la foto Vale Ya la estoy viendo No efectivamente El mes pasado Tenía la casa hecha Y media hoja De aquí Y un poquito De aquí Nada más Cuatro puntadas Aquí Así que este mes Lo que he hecho Es completar esta hoja Entera La marrón Esta hoja La he hecho Enterita Este mes Estas figuritas De aquí También son De este mes Esta figura Completa De este mes El corazón Que está sin terminar También es nuevo Y estas tres figuritas De aquí La otra vez Tenía nada Cuatro puntaditas Las he terminado Y también me he metido A empezar Este motivo Que tenemos Arriba a la derecha Me he dedicado Ya veis A figuritas complementarias Porque como ya Me había centrado En esta Y ya la terminé En figuritas De alrededor Me ha costado Bastante Hacer La pluma Esta Que veis aquí Tiene bastante Cambio de color Y ha sido un poco Aburrida Y mucho cambio Y mucho No sé Para estar aquí Que no parece Gran cosa Me ha costado bastante Pero es que Tenéis que ver También el tamaño Que tiene Que si la comparáis Con la casita Es que al final De alta Es tan alta Como la casa Son motivos grandes No es lo mismo Estos motivos pequeñitos Que bueno Se van haciendo Poco a poco Que meterte con este motivo Que parece que no es nada Ya os digo Y es bastante Y luego tiene Mucho punto lineal Las figuritas pequeñas Lo que hacía era Las hice Como las tres a la vez A la vez Que también el corazón Porque son como Los mismos tonos Entonces Los colores que tiene Son los mismos Entonces lo seleccionaba En uno Y hacía los tonos De aquí Remataba Cortaba Y me pasaba Otra y otra Aquí lo que intento Es no pasar De una figura a otra Para que no sea Transparente por debajo Eso es lo que es Un poquito más rollo Pero por lo demás Muy bien Esta me ha gustado un montón No daba mucho por ella Pero luego Los tonos que tiene Que son de diferentes colores Le hacen ese efecto Que es como un trozo De cristal pulido Así Muy bonito Aunque me parece Que le queda un pelín Un punto de De punto lineal Ahí en medio Que se me ha olvidado Y ya os digo La peuma tiene bastante Os la voy a enseñar Más de cerca ¿Veis? Tiene bastante En varios tonos Diferentes Para que se le vea El efecto de la luz Ya veis que En la zona derecha Tiene un tono De punto lineal Más oscurito Y luego por aquí en medio Más clarito Y luego en dos sedas En una Tiene varios diferentes Esta labor La estoy haciendo Ya veis en una AIDA 14 O 16 16 me parece Claro Que vamos Que no la hice en Lugana Que quedaría muy bonito Pero bueno Aún así Tiene mucha complicación Esta labor Menos mal Que la estoy haciendo así Y ya os digo Aquí voy avanzando Esta labor Hay que tomársela con calma Porque es grande Tiene muchos motivos Y me engañó mucho Cuando la empecé Que se me hacía Que era más pequeñita Pero la verdad Es que queda Súper bonita Eso sí Tiene mucho Mucho punto lineal Pero bueno Es muy entretenida Al final Este mes Como me enfoqué Más en figuras sueltas Se me hizo como Más llevadero Porque en principio Mi objetivo Iba a haber sido Hacer solo estas dos figuras De aquí Y ya os digo Que al final Como hay tonos Que los comparten Las otras figuras Pues ya Me fui a las demás Y no sé Como que me motivó Y luego No iba a haber hecho Nada de esta figura De aquí arriba Y dije Va venga Unas puntaditas más aquí Y hago por lo menos Este todo Y así tengo la figura Situada Y la próxima vez Pues ya coloco El bastidor en esa zona Y me enfoco En esa zona de ahí Tema puntadas Os digo Le he hecho 3.320 puntadas Ah ya sé Por qué he hecho Esta cantidad Y por qué hice Las de aquí Porque quería llegar Al 50% De la labor De las 3.320 puntadas Cruces 1.320 Fueron de punto lineal ¿Vale? Que siempre Cuando es bastante Punto lineal Lo apunto aparte Para yo hacerme la idea Y llegué Justo al 50% El mes pasado Estaba en un 41% Y ahora recuerdo Que había terminado Las figuras Y yo creo que me quedé En un 49% Y dije No, no Tengo que hacer puntadas Para llegar al 50% Y entonces me metí Con estas de alrededor Y un poquito de aquí Ya veis que tiene también Aunque se ve un poquito Para llegar al 50% Y ya os digo La próxima vez Pues ya me enfocaré En esta esquina Y bueno Es que esta esquina Es bastante Ya veis el tamaño Que tiene Respecto a la casa Es bastante grande Es otra de las figuras Principales Así que bueno Hasta donde llegue Con esta labor Que está quedando Muy bonita Bueno Ya vamos terminando Os voy a enseñar Las dos labores Que me quedan Que son las dos labores Nuevas Que empecé Este mes Es el vídeo Justo anterior A este En el que Os las he presentado Y os he contado Un poquito de ellas Pero os dije Que había avanzado Pero no os enseñaba Cuanto llevaba Ni lo que llevaba Ni nada En ese vídeo Os cuento Os puse una canción En la intro Os puse ahí Un trozo La mayoría de la canción Y el resto En el final Y es una canción Que está Habla de punto de cruz Es súper bonita A mí me encanta Y os ha gustado muchísimo Y no habéis dejado De preguntarme Que quién es el cantante O de quién es la canción Y todo el rato Diciéndome que os ha encantado Es muy bonita Y tal Claro La letra Habla de punto de cruz Y a mí me encantó Y es que no sé Quién es el cantante Me pasó la canción Mi chico Que dio con ella Y como habla de punto de cruz Y tal Me la pasó Pero es que no tengo Ni idea de quién es Ni la reconoce el Shazam Ni nada Ahí está En otro vídeo Si queréis la pongo Si os apetece Y la verdad Es súper bonita Y nos viene Nos pegábamos muchísimo A todas Y bueno Pues a disfrutarla Os enseño Como os decía Las dos labores Que enseñé en ese vídeo Una es de un kit Que es de Andriana Es Christmas Sweet Dulces navideños Os pongo la fotito Por aquí arriba Para que la veáis Pero Lo estoy haciendo Con los hilos Del kit De De los chinos Vamos de Con el kit De la colaboración Que me mandaron Hace unos meses Y Lo único Estoy haciéndola En una tela mía Branca De 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 en el otro vídeo os enseñé un poquito este detalle y bueno, tengo aquí tengo aquí hilos aparcados que son del punto lineal porque están ya situados pero bueno, así llevo la figurita me parece súper bonita voy a aprovechar viendo aquí la... vale, aquí la tengo es que estoy viendo yo también la imagen ya veis que es la figura casi central la quería haber hecho entera pero era ya meterle muchas cruces pero nada, ya veis que la parte de abajo está completa, salvo por la nieve de aquí que esta me da miedo que no se vaya a ver mucho pero bueno, en el resto de tacitas nada, hay un detallito solo si eso no me he fijado bien si lleva punto lineal si no, le daré una gotita de punto lineal justo a la nieve de aquí debajo y nada, me falta la parte de arriba de terminar ya veis que hay puntitos salteados situados por aquí y lleva muchísimo cambio de color pero pues cambios de color que se usan en varios puntos diferentes entonces se me está haciendo muy entretenida de hacer y tiene muchos colorines y no sé, se hace como que te anima mucho a hacer colores tan vivos ya os digo, estoy usando los hilos que vienen en el kit y en AIDA14 ni tan mal, me gustan ya os conté que la otra labor que os voy a enseñar ahora que para Lugana32 no me gustan nada los hilos y los tuve que cambiar en otra labor en esta empecé para probar a ver qué tal y la verdad que ni tan mal no me quejo o sea, se usan bien y no se quedan muy pegoteados ni nada ni tan mal, me gustan y punto lineal nada solo le hice un poquito a esta figura que creo que le falta y a esta también porque es que tiene punto lineal de varios colores veis aquí tiene este como es como un huevito de estos de chocolate no sé, me da esa sensación un caramelito y este también tiene nada alrededor en dos tonos pero todavía le falta más yo os digo lleva punto lineal de muchos colores y queda muy chulo la verdad que me está gustando esta labor y me apetece hacerla así de cara ya os dije a navidad a ir haciéndola poquito a poco y siendo así figuras salteadas me apetece y no sé ya os conté que eso me apetecía y esta labor la tenía ganas así que nada esta labor esto es lo que he hecho hay en puntadas os puedo decir porque lo tengo por aquí que le he hecho 1610 puntadas veis que no parece tanto pero aquí van y es casi un 10% un 9,12% este tocito de aquí veis esta labor por ejemplo yo pensaba que iba a ser más grande pero me ha engañado no lo es tanto son figuras grandes y luego mucho salteadito y son de ese tipo de labores que últimamente me está apeteciendo mucho hacer así que nada ya vamos por la última que es la última de las comenzadas este mes y os la voy a enseñar como os decía vamos ya con la última que es la que os enseñé en el último vídeo que es la de Happy Easter la de Pascua de los conejitos y todo justo ahora que acabamos de pasar Pascua y ya os enseñé que la había empezado en esta tela azul es una Lugana 32 y al principio empecé usando los hilos que venían en el kit pero al final tuve que cambiar y ya os dije que os enseñaría y me he pasado a todos de MC porque no me estaba gustando nada y os enseño lo que he bordado ya os conté bueno os adelanté que había empezado por la figura de la luna y le he hecho las letras centrales a ver las letras sí que están hechas con el hilo del kit porque como coincidía que era el centro de mi diseño de la labor que ya os conté que a esta labor la he personalizado y voy a quitar unas figuras y mover otras ir al vídeo este que os digo creo que es justo el anterior en el que os lo explico mejor con el dibujo y todo y entonces el centro de mi labor me coincidía con las letras y las empecé con el hilo del kit este tono entonces claro las letras al completo las he continuado con este color lo que le he cambiado es el color que va de punto lineal en estas letras en el diseño original vamos en el gráfico dice que va un tono así como veis o marrón que lo empecé no me gustaba nada como quedaba y yo lo que he hecho es las he perfilado con el mismo color para que para como que queden más definidas y lo que os conté que había empezado este diseño con los hilos del kit en Lugana 32 y me era horrible no me gustaba nada como estaba quedando no me gustaba la experiencia del bordado no me gustaba nada entonces había llegado había hecho todas las la zona de las las florecitas a ver si se puede enseñar de cerca porque le he quitado el bastidor todo esto está hecho con los hilos del kit y la luna más o menos hasta aquí también y las hojas también y no sé si son manías mías o en cámara no se llega a apreciar yo veo que el acabado de las cruces queda como más chapucero una textura diferente es por el tipo de hilo que no se queda bien colocadito se queda como girado y la textura que tienen las cruces no me parece que quede bien o sea lo veo de lejos y tiene un pase pero no es mucho tiempo bordando y yo las veo y no sé bien explicarlo pero por esta zona de aquí o sea de aquí hacia arriba todo esto ya es DMC o sea las doy ya mismamente ves el acabado que tiene y como están colocaditas las cruces y luego ves las cruces de aquí y tienen otra historia ves que esta zona ya son DMC y el conejito entero es con DMC y no sé si ahí podéis apreciar a lo que me refiero que ay que se desenfoca no sé explicarlo bien con palabras los otros hilos es que se quedan diferentes no sé de todas formas al bordar con DMC o sea no tengo mucha diferencia y ya voy a continuarlo con DMC ya os dije y con el gráfico original y fuera el kit al final no lo estoy usando para nada lo único para estas letras de aquí y ya está aquí he dejado un hilito combinado porque aquí hay unas figuritas salteadas y estas puntallitas de aquí están también salteadas y ya os digo esta figura está completa el conejito me encanta como ha quedado tiene mucho trabajo porque tiene muchos hilos combinados diferentes tonos y todo y al final queda definido completamente con el punto lineal mirad como quedan los bigotitos aquí en la tela azul en cámara no se aprecia mucho en persona se ve mucho mejor pero tiene mucho trabajo la zona de las florecitas con todo el punto lineal de diferentes rosores y así luego me parece que queda súper bonito y nada me centré en hacer esta figura ya os conté también os conté el cambio que le iba a hacer entonces seguramente me centré hacia la izquierda para dejar la zona del cambio que le voy a hacer para el final cuando ya tenga el resto de figuras ya situadas y vamos me encanta como ha quedado y parecen pequeñas las figuritas pero te pones a hacer y son muchas puntadas os digo esta figura de aquí al final esperad que lo miro en el que vale lo miro aquí que tengo apuntado llevo un 14% que son 2680 puntadas estas figuritas pero de ellas 1600 han sido de punto lineal así que bueno está bien 14% siendo esta figura pero que es engañoso porque en el gráfico sale el total y yo he editado las figuras que no voy a hacer pero bueno voy a continuar así y pues mi 100% será como el como el 70 o el 80% más o menos pero bueno me voy a ir situando así no voy a tachar las que no voy a hacer que sería otra opción para saber si voy llegando al 100 la verdad y y nada con esta súper contenta además lleva su trabajo en ser lugana 32 pero en este color azul ir haciendo estos tonos claritos que destacan tanto queda súper bonito y la verdad es que me apetece mucho avanzar con ella y nada con esta labor terminamos que me quedo sin asiento de tanto hablar y no callar que espero que os hayan gustado los avances yo creo que no me dejo ninguna me da sensación de que son muchas pero a la vez como si me quedara alguna por enseñaros pero no tengo otras cositas en camino algún proyecto que quiero empezar pero bueno yo os lo iré enseñando para ir avanzando avanzando y avanzando así que nada que espero que os haya gustado que bordéis mucho 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 y nos vemos en el siguiente vídeo chao mariposas volando y flores que bailan alrededor sus bordados son el reflejo de su libertad y flores que le hagan que le hagan y flores que le hagan